Llevo aquí trabajando ya 30 años al servicio de los farmacéuticos de Vizcaya, pero he tenido ocasión de colaborar con varias organizaciones no gubernamentales a lo largo de estos años. Incluso en su día estuve en Burundi, he estado en Perú, con lo cual conozco un poco el trabajo que se está haciendo en países más desfavorecidos y creo que los farmacéuticos tenemos una responsabilidad importante en ayudar a que los medicamentos se utilicen cada vez mejor y también a que mejore la salud de esas comunidades.